Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo la esperada receta de los donetes o donuts pequeñitos. La verdad es que son más tipo donetes, ya que, como os digo, mis moldes son muy pequeñitos y además que no están fritos y son al horno. Son en versión saludable, sin gluten y podemos hacer diversas sustituciones para que sean veganos también. Son bajísimos en azúcar porque ya sabéis que yo para mis postres siempre utilizo lo mínimo mínimo de endulzante y la verdad es que ya he repetido esta receta unas 4 veces y siempre quedan perfectos. Lo genial también es que los podemos decorar como queramos, con chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate negro 100%, les podemos poner fruticos secos por encima, un poco de coco rallado, lo que vosotros queráis. También se pueden abrir por la mitad y rellenar, por ejemplo, de nata de coco o de alguna mermelada. Así que podéis, pues, un poco customizarlos para hacer vuestros donetes o donuts favoritos. Espero que os encante la receta, así que vamos allá con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer en un bol es poner un huevo. Y aquí es donde viene la sustitución. Yo la verdad es que justo con un huevo vegano no lo he probado, pero yo creo que tiene que quedar igualmente bien. Así que si no queréis utilizar huevo, podéis poner una cucharada sopera de semillas de lino molidas por tres soperas de agua. Juntáis esto, lo dejáis en un bol y vais a hacer una especie de huevo vegano. Y eso es lo que vais a utilizar para que amalgame la receta. A este huevo le vamos a poner 30 gramos de ghee derretido. Para los que no sepáis lo que es el ghee, básicamente es como si fuera la mantequilla, pero le quitamos la lactosa y la caseína, con lo cual suele ser un lácteo que no da problema a los que pues tienen intolerancia, a la proteína y al azúcar de la leche. A mí personalmente el ghee sí que me va bien y deja un sabor espectacular en los postres como si usases mantequilla. Tenéis dos opciones, podéis hacerlo en casa, que tenéis la receta en mi libro Las recetas de Lisa, que os voy a dejar en la descripción. Es súper fácil de hacer en casa y mucho más económico que comprarlo. O también si vais apurados o preferís comprarlo para no hacer todo el proceso, pues también lo podéis adquirir en cualquier tienda bio, herbolario... Yo os recomiendo muchísimo utilizar el ghee porque se usa muy poquito y la verdad es que le da un sabor espectacular, que por cierto, también si os da igual pues podríais usar mantequilla, pero si no queréis usar ghee, se puede sustituir por aceite de coco y no he probado nunca con aceite de oliva, pero no creo que haya problema. Si usamos aceite de coco, pues así serían 100% veganos. Después vamos a ponerle a leche 120 ml de leche de coco. Yo utilizo una que solo tiene coco y agua y bien gordita, idealmente pues que sea como la de tipo lata. Os dejaré en la descripción la que yo compro en Amazon, que la verdad que es maravillosa. Solo tiene coco y agua y es bien gordita. Todo el mundo que la prueba se queda fascinado con esa leche. Y por cierto, a estos 120 ml de leche de coco le vamos a añadir un chorrito de vinagre, que yo ya lo tenía en la leche, o también un chorrito de limón, lo que queráis. Esto le va a dar mejor textura y va a reaccionar mejor con el bicarbonato. Después le vamos a poner media cucharadita de canela de ceilán. También le podemos añadir a mayores media cucharadita de vainilla 100% en polvo, o lo que viene dentro de la vainita, lo rascamos y lo echamos. Queda espectacular, pero yo en esta ocasión no tenía. También le vamos a poner una pizquilla de sal, dos pizquillas, así para potenciar todos los sabores. Y una cucharadita de bicarbonato sódico sin aluminio. Este es el sustituto de la levadura, que la verdad que para personas más propensas a cándidas y tal, es genial utilizar el bicarbonato en vez de levaduras. Y ya por último, de ingredientes secos, vamos a poner 50 gramos de azúcar de coco. Si sois muy dulzones, ponedle un poco más. Yo ya os digo, utilizo en lo mínimo mínimo posible, y como ya la cobertura va a ser un chocolate no de tan alto porcentaje en mi caso, pues le pongo poquito. Pero si le vais a poner un chocolate 100% por fuera, lo ideal es ponerle pues unos 80 gramos, máximo 100 de azúcar de coco. Me preguntáis muchísimo por el tema endulzantes. Para mí, personalmente, el azúcar de coco es lo mejor. Me sienta súper bien, los polialcoles normalmente no le sientan bien a casi nadie. Ha salido un estudio recientemente de que son terribles para un montón de cosas. Así que, idealmente, pues, utilizad lo que mejor os vaya a vosotros, pero para mí, azúcar de coco y en poquita cantidad. Revolvemos todo esto bien con una varilla manual. Es genial porque no tenemos que usar ningún tipo de maquinaria para esta receta. Y si no, también lo podemos hacer con una varilla eléctrica. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué y dije antes, ya tenemos todos los ingredientes secos. Y me refería a los ingredientes líquidos, porque ahora vamos con los secos. A esta mezcla que ya tenemos así un poquito integrada, le vamos a añadir 100 gramos de harina de almendra. También le vamos a poner 100 gramos de almidón de yuca. Y esta mezcla va genial porque el poquito del almidón y la grasa de la almendra hace una buena sinergia. Y ya por último le vamos a poner 50 gramos de harina de sarraceno. Idealmente, para que las texturas nos queden mejor en la repostería sin gluten, mezclar varias harinas da mejor resultado. Pero ya os digo que los hice también en casa de mis padres hace poco y no tenía estas harinas, así que utilicé mitad de almendra, mitad de harina de avena y también me quedaron muy bien. Eso sí, tuve que ajustar un poco los líquidos porque la harina de avena chupa demasiado líquido y le tuve que poner unos 80 mililitros más de agua a mayores. Es importante que sepáis esto, cuando cambiáis las harinas igual tenéis que ajustar un poco o echar más harina o echar más líquido. Y eso tenéis que ir un poco pues viendo la masa hasta que quede como os enseño en el vídeo. Si hacéis las cosas tal cual son, salen perfectas. Pero en la repostería si cambiamos algo, las texturas pueden cambiar, entonces es importante que tengáis eso en cuenta. En mi caso me di cuenta que al cambiar por harina de avena y ser más simple la mezcla, quedaba muy seca, era como un mazacote, entonces le tuve que echar un poquito de agua. Y luego lo que me pasó es que al aligerarla un poco se me rompía un poquito la masa, pero aún así quedaron muy bien. Así que bueno, esta sinergia de tres es perfecta, pero si no tenéis alguna, no dejéis de hacer la receta por no tener esa harina, sustituidla y ya está. Vamos a mezclar todo muy bien con la varilla hasta integrarlo y luego con una lengua hasta que tenemos esta textura cremosita, espesa y todo está perfectamente mezclado. Lo que vamos a hacer para que nos sea más fácil echar la mezcla en los moldes de donuts, que por cierto, yo tengo unos tres moldes de donuts que me los compré y venían los tres así de colores muy guays, os voy a dejar en la descripción a ver si los encuentro porque los compré hace como un año y no sé si todavía están, pero si están los voy a dejar en la descripción porque la verdad que eran baratísimos y me encantan, estoy fascinada porque no hay que engrasarlos ni nada, no se pegan nada y están genial para cuando hacemos estos donetes. Pero si no tenéis este molde y queréis hacer la receta, hacedlo en unos moldes de muffin normal, no pasa nada, no van a tener en el agujero pero da igual y luego seguís todo el proceso. Evidentemente no van a quedar tan monos pero pues si no los tenemos no pasa nada. No dejéis de hacer la receta por no tener los moldes de los donetes. Entonces, para que no sea más fácil echar la mezcla en los moldecitos que son así como muy pequeñitos y al principio yo lo hacía con una cuchara y era todo un desastre, lo que hago es que meto toda la mezcla de la masa en una manga pastelera o en su defecto porque yo no tengo la manga, en una bolsita de plástico y le hacemos un agujero por la esquinita. Vais a ver como yo lo puse, pero la verdad que es muy sencillo, lo podéis hacer con cualquier bolsa en casa y os juro que os va a cambiar totalmente la forma de echar esta masita porque no vais a desperdiciar prácticamente nada, incluso después podéis lavar la bolsita con jabón, dejarla secar bien y reutilizarla más veces cuando hagáis donetes. Y lo que vamos a hacer es que vamos echando poquito a poco con la manga, con cuidadito, toda la mezcla hasta llenar lo que es el molde, poco a poco nos va a dar para 9 donetes. Como os digo, yo tengo 3 moldes de esos, así que podríamos doblar cantidades y hacer un montón porque además es una receta que se puede congelar y no me digáis que no es maravilloso tener congelado tu donete para ese día que tienes antojo, lo descongelas, ¡guau! ¡maravilloso! Pero bueno, en este caso hice poquita cantidad, nos da para 9 donates y por supuesto mientras estábamos haciendo todo esto vamos a precalentar el horno a 180 grados calor arriba y abajo que muchas veces me preguntáis, normalmente los hornos tienen la función calor arriba y abajo si tenéis un horno de gas, pues bueno, un poco a lo loco, los haréis un poco por abajo y luego tendréis que darles la vuelta de alguna manera pero si tenéis un horno típico eléctrico que hay hoy en día, pues calor arriba y abajo. Una vez que lo tenemos bien calentito, que se apague la luz, que esté bien calentito es importante para la repostería que las temperaturas estén bien ya podemos introducir los donuts, yo pongo los moldecitos encima de una bandeja de horno y los pongo todos en el horno y simplemente los dejamos ahí hornear 180 grados, 20 minutitos en 20 minutos están perfectos, vais a ver que cuando los pinchamos el pinchito sale limpio y cuando sale limpio es que ya están, pero ya os digo, los he hecho mil veces y siempre en 20 minutos están listos pero bueno, siempre tengo que advertir que cada horno es un mundo hay hornos que son como, no sé, que queman las cosas, hay otros que son muy lentos así que lo ideal es siempre con el pinchito ver si ya está limpio y yo también le doy así un poquito por el lado para ver que el donut se despega bien eso quiere decir que ya están, ya los podemos sacar y los vamos a dejar enfriar así dentro de los moldes, encima de una rejilla cuando ya están fríos ya los podemos desmoldar desmoldan muy bien, la verdad, por lo menos en mis moldes la verdad es que están bastante nuevos los moldes no sé cuándo pasen años si me desmoldaran mal pero bueno, si os desmoldasen mal o lo que sea vuestros moldes siempre podéis poner un poquito de aceite para que no se peguen y ahora viene el momento de cubrirlos yo una vez los hice de como donut de azúcar lo que hice es que mojé el azúcar de coco, no me acuerdo con qué, con algo líquido no sé si fue con un poquito de aceite o algo así y les puse como piedritas de azúcar así y todo estaban la verdad que muy buenos pero a mí personalmente me gustan más los de chocolate y en este caso utilicé unas monedas que tengo así como de chocolate que vienen genial para los postres que son de la marca Estatorras que siempre os digo que me gusta mucho esa marca y básicamente pues nada, simplemente los tienes que derretir y ya vienen con todo, traen chocolate, o sea traen cacao pero aparte traen la manteca traen algún tipo de aceite para que te quede perfecto y la verdad que estas son de un chocolate creo que de 60-70% entonces como os digo, yo por eso hago la mezcla de dentro muy poco dulcita porque lo de fuera ya viene a ser un poco dulce pero muchas veces también los he hecho con chocolate 100% en ese caso vamos a utilizar 100 gramos del chocolate que sea y le vamos a poner, si no trae ya manteca ni son pues este tipo de preparaciones así como estas monedas una cucharada sopera de aceite de coco en frío y todo eso lo vamos a derretir poco a poco a toquecitos en el microondas sin quemarlo es muy importante irlo haciendo poco a poco y revolviendo porque así atemperamos el chocolate y brilla no lo dejamos todo como sin brillo, quemado lo podemos hacer también si no tenemos microondas por supuestísimo al baño María ambas formas son válidas lo importante es hacerlo con mucha paciencia, tranquilidad y atemperar el chocolate poco a poco para que brille y veáis pues como tengo yo el chocolate con estas cantidades da perfecto para los 9 donuts y lo hacemos así como en la mitad del donut si queréis recubierto todo el donut que también me encanta, es delicioso lo tendríais que hacer con 200 gramos o sea una tableta básicamente entera de chocolate vais viendo, no pasa nada porque al final si hacéis 100 gramos y se os acaba pues volvéis a derretir más chocolate y ya está y es muy fácil, cogeis cada donut y lo ponemos encima del chocolate así un poquito y luego lo ponemos en una bandeja de horno forrada con papel vegetal, los vamos poniendo todos ahí para que sequen, para que enfríen y en ese momento que están en la bandeja todavía con el chocolate un poco caliente es el momento que si queremos decorarlo con algo más lo hagamos, podemos dejarlos así tal cual están perfectos pero también le podemos poner por ejemplo un poquito de almendra picada también le podemos poner a otros un poquito de coco rallado de nueces, de lo que queráis o sea el fruto seco que vosotros queráis ponerle trocitos de chocolate para hacerlos de triple chocolate y también yo hice unos una vez derritiendo chocolate blanco y la verdad que quedaron muy buenos yo no soy tan fan del chocolate blanco pero así en donut eran deliciosos justamente utilicé un chocolate blanco que tenía sin azúcar y hay pues hoy en día muchísimas opciones así de chocolates diferentes que también pueden quedar genial incluso podemos hacer donuts rosas derritiendo chocolate blanco y poniéndole un poco de pigmento de remolacha o sea si me ocurren miles de ideas pero bueno aquí tenéis la receta base y luego dejad volar vuestra imaginación y bueno ya cuando los tenemos listos los metemos en la nevera para que solidifique todo esto y se quede bien ahí prensadito más o menos en una hora están listos pero bueno yo los dejé toda la tarde y luego pues ya teníamos nuestros donuts perfectos y ahora viene lo bueno si vais a ir a una celebración así bueno ya os digo que van a volar pero si son por ejemplo para vosotros para una persona y queréis pues comeros uno o dos y pues no hincharos a donuts como hacemos en casa mis padres que a veces no comemos cuatro donuts cada uno pero bueno es un día lo que podéis hacer es congelarlos la verdad es que congelan súper bien los ponéis ahí en un tupper todos congeladitos y luego pues nada los descongeláis y quedan como si los acabases de hacer impresionante así los tenéis como os digo para ese día que dices ay tengo antojo me apetece algo así rico pero que a la vez sea nutritivo bajo en azúcar casero muy rico en grasas buenas en proteína así que bueno para ser un postre creo que es bastante equilibrado y nada más esta ha sido toda la receta como veis bueno hay que seguir un poquito los pasos pero son muy sencillos creo que unos donetes facilísimos que estoy segura que os van a salir súper bien si tenéis alguna duda o cualquier cosa me decís en comentarios como siempre y porfa decidme sugerencias para más postres que queráis ver o otro tipo de recetas estoy grabando además desayunos para que desayuno en una semana que cenó en una semana pues un poco también para traeros ideas de comidas normales pero bueno estoy abierta a sugerencias ya muchos me habéis dicho que queréis más recetas en la valla lenta la cual ya he traído la semana pasada por si no habéis visto el vídeo también me habéis dicho donetes así que aquí los tenéis y nada si os ha gustado este vídeo dadme un super like porque apoya muchísimo mi canal no olvidéis de suscribiros y activar la campanita para que os avisen cada vez que subo nuevos vídeos os dejo en la descripción las cosillas mencionadas y también mis iuks con un montón de inspiración recetas para llevar un estilo de vida saludable y nada más nos vemos para el próximo vídeo chao chao chao